Mire, ya hemos iniciado como tránsito a nivel nacional a brindar el apoyo necesario al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre orientado a darle cumplimiento a la primera fase del ordenamiento del transporte público que sin duda constituye el poder sancionar y si son reincidentes decomisar aquellas unidades del transporte público que no andan su respectivo certificado de operación, permiso de explotación, ni nunca han tenido estos permisos ¿Por qué? Hay muchos que a último momento han tratado de aprovecharse de la transición que se ha estado experimentando en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y con solo tener la factura de una mototaxi o de un vehículo pensaron que esto les habilita para ejercer el transporte público y no puede continuar este desorden en el país aquellos que en base a la ley reúnan todos los requisitos y puedan obtener su certificado de explotación tienen todo su derecho para andar ejerciendo este servicio caso contrario, nosotros a nivel nacional vamos a actuar a efecto de comenzar la primera etapa del ordenamiento del transporte público mire, la ley establece que la primera vez hay una sanción de un cuarto de salario mínimo la segunda vez que sean reincidentes medio salario mínimo y la tercera vez un salario mínimo completo pero además la ley dice que se podrá decomisar estas unidades se podrán decomisar por el término de seis meses por lo tanto vamos a realizar este trabajo haciendo un trabajo en equipo con todos los inspectores del transporte a nivel nacional y desde luego haciendo un trabajo que pueda beneficiar a las grandes mayorías y a aquellos propietarios del transporte que anden conforme a la ley en el caso de la ley